1. Carlos Alberto Solari nace el 17 de enero de 1949 en Paraná, entre Ríos, hijo de José Solari y Celina Estelita Choy. También vivirá un corto tiempo en Santa Fe. 2. Su infancia y adolescencia transcurre en La Plata y en 1970 él se va a vivir a Valeria del Mar, cerca de la casa de su madre en donde administrará un pequeño hotel. 3. 1973. Se casa con su novia Andrea, en el registro civil de La Plata. 4. Los padrinos de los novios son Guillermo Bailinson y su mujer Laura, por medio de quienes Sky, Eduardo Bailinson, hermano de Guillermo, y La Negra. 5. Poli, Carmen Castro, conocen al indio. 6. Newsletters Clarín 4. Junto a Guillermo Bailinson, escriben un guión basado en un cuento de Solari, Ciclo de cielo sobre viento, que es musicalizado por Sky. 6. Así nace el vínculo artístico entre ambos. 5. En 1976 debuta en vivo, junto a Sky, en el Teatro Lozano de La Plata. 6. Entre el público, el doce, también llamado el sultán, inseparable ladero de la banda desde 1976, reparte pequeños buñuelos de ricota. 6. El 7 de enero de 1978 se presentan por primera vez en el bar El Polaco, de Salta, bajo el nombre de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. 7. La leyenda se pone en marcha. 7. En abril de ese año sale la primera nota del grupo en la revista El Expreso Imaginario, firmada por Claudio Cleman. 8. Los 70 del indio Solari. Una trayectoria de más de 40 años, con no pocas polémicas. Foto, Martín Boneto. 8. Solari colabora en alguna parte de la historia. 8. Los 70 de enero de las primeras letras con el grupo Dulce Membrillo, que contó en sus filas con Federico Moura y Daniel S. Barra, quienes luego formarían Virus 9. 9. En 1982 trabaja como administrativo y está brevemente a cargo del Hogar Falcón, un pequeño hogar para chicos de la calle, que dirigía su hermano, Diez. 9. Graba el primer demo junto a los redondos en los estudios RCA, en el invierno de 1982. 11. El 21 de septiembre de 1982 declina a cantar en su banda para el Festival de la Primavera en el microestadio Gimnasia y Esgrima de la Plata. 11. Su lugar lo ocupa Luca Prodat quien comenzaba a cantar en Sumo ese mismo año. En 1983 el indio tampoco participaría en otro festival en Parque Lezama. Su rol como cantante lo cubre en Sky, mientras Solari mira desde el público. 12. En 1984 publica El Delito Americano, una serie intermitente de escritos en la revista Cerdos. 13. El 22 de abril de 1985 sale a la venta Wolf, primer disco oficial del grupo bajo el sello Wormo, en formato casete y vinilo. 14. El 23 de agosto canta por primera vez en Cemento, presentando el disco Gulp, y se convierten en la primera banda que toca en el mítico reducto de la calle Estados Unidos. 15. Los 70 del Indio, Solari al frente de los redonditos a mediados de los 70, cuando aún no había estallado como un fenómeno de masas, foto, Pablo Ruiz, archivo Clarín, 15. 15. Yo le diría a la gente, a la señora que pueda estar viendo esto, que cuide su estado de ánimo porque las ratas se ríen de nosotros, subterráqueos de Buenos Aires, ATC, 1985. 16. En 1986 se pone en pareja con Virginia Moner Ruiz con quien se casa en 1989 y convive hasta la actualidad en su residencia Estudio de Parque Leloir y Tuzango. 16. Con ella fue padre de Bruno, su único hijo, a finales de 2017. 17. El 4 de octubre de 1986 se edita Octubre, Wormo, en casete y vinilo. 18. Tiempo después reeditado en CD, con presentación oficial el 18 y 25 del mismo mes en Palladium, cuyo registro pirata es catalogado como una joya por los fanáticos de los redondos. 18. En 1987 se conforma la alineación clásica del grupo junto a Sky, Guitarra, Semilla Bucciarelli, Bajo, Walter Sidotti, Batería, y Sergio Dawi, Saxo. 18. Los 70 del Indio. Sky, la negra poli y el Indio, en los buenos viejos tiempos. Foto, Mariano Larralde, Archivo Clarín, 19. El 9 de mayo de 1988, del Cielito Récord se edita Un Ballón para el Ojo Idiota. 20. El 7 de octubre de 1989 sale a la venta Ban, Ban. Estás liquidado. 21. El Indio Solari canta por primera vez en obras sanitarias el 2 y 3 de diciembre de 1989. 22. El Indio y el resto del grupo se enteran de la detención y tortura, a manos de policías de la seccional 35, de Walter Bulacio, 17, un seguidor de Los Redondos que no llegó a ingresar al estadio Obras el 19 de abril de 1991. 21. El joven moriría el 26 de abril. 21. Los 70 del Indio. El pogo más grande del mundo, en los primeros 90. Foto, Roberto Ruiz, Archivo Clarín, 23. Se edita, por primera vez en CD, un disco del grupo, La Mosca y la Sopa, el 27 de octubre de 1991. También tiene su versión en casete y vinilo. 24. El 4 de octubre de 1993 sale a la venta Lobo Suelo, Cordero Atado. 25. La presentación es en el Estadio Huracán, y se divide en dos partes, el disco 1 el 19 de noviembre, y el 2, el 20 de noviembre. 25. Canta el 14 de mayo de 1994 ante 40.000 personas, otra vez, en el Palacio Duco de Parque Patricios. 26. La fundación Conex otorga al grupo el diploma al mérito en la categoría Música Popular. Conjunto de Roca. Una década después, recibirían el Conex de Platino en la categoría Grupo de Rock. El grupo no se presentó en ninguna ceremonia. El Indio fue galardonado en 2015 con otro Conex de Platino por el aporte a la música en los últimos 10 años, y envió un agradecimiento a través de un vídeo. 27. A mediados de 1996 se edita Luzbelito, del Cielito Records, una de sus más polémicas obras, 28. 28. Más allá de las rivalidades, estoy convencido de que mis enemigos no están entre los músicos y que tengo muchos más puntos en común con los soda estéreo que con el carnicero de la esquina, suplementos y... 29. Agosto de 1996, 29. Ante la suspensión de una doble función, 16 y 17 de agosto, en el Club Estudiantes de Olavarría, Solari le pone voz por primera vez a una conferencia de prensa del grupo, presente en su totalidad. 30. ¿Por qué no dábamos reportajes? Lo que decíamos es que ya teníamos suficiente edad para, en vez de bajarle línea a los chicos, escucharlos, porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que la de tipos de nuestra edad puedan tener para aconsejarlos, dice, 30. 30. Yo no creo en la malevolencia de esos corazones de 11, 12, 13, 14 años. No creo que esos chicos sean malos o vándalos. Esos son los fantasmas de la gente que cree que un concepto estético es adoración del demonio, que una chica que más cachicle cuando está hablando, está cometiendo un pecado. 31. Conferencia de prensa, Olavarría, agosto de 1997, los 70 del indio Solari. El indio y el resto de los redonditos, en la conferencia de prensa brindada en Olavarría, en 1997. 31. Cuando manejas miles de personas, adjudicarles individualmente actos de delincuencia y vandalismo es una locura. 32. Conferencia de prensa en Olavarría, agosto de 1997. 32. El 18 de noviembre de 1998 se edita en CD y casete último Bondi a Finisterre, bajo el sello propio Patricio Rey Discos. 33. Fue presentado el 18 y 19 de diciembre en el Estadio de Racing Club de Avellaneda, y filmado en calidad profesional, bajo la supervisión de Rocambole. 33. Esto es un problema social mucho más serio y más grave. ¿Vos pensás que los chicos nacen malos? 34. Un grupo de rock no puede hacer un planteo social. 35. Sobre 15.000 chicos había 700 que son marginales, pero marginales no en el término despectivo, están marginados por la sociedad, declara luego de los únicos dos recitales del grupo en 1999, 19 y 20 de junio, en el Patinódromo de Mar del Plata. 35. Los 70 del Indio Solari. Junto a Sky, en medio de la grabación de Momo Sampler, el último disco de Los Redonditos. 34. El 15 y 16 de abril de 2000 canta ante más de 140.000 personas en el Estadio de River. 35. Durante el primer show, Jorge, Pelé, Ríos acuchilló a siete personas en el sector campo y es linchado en el lugar, muere una semana después. 35. Ante el aviso de lo sucedido, se prendieron las luces del Estadio y Solari les dejó un duro mensaje a sus seguidores. 35. Escúchenme carajo. Acá ha pasado algo muy grave. 36. Entraron un par de hijos de puta, no sé si mandados por alguien o qué, que se cagan en el esfuerzo de esta banda y de los 70, 80.000 pibes que vinieron hoy a vernos. Hay varios chicos lastimados, así que consideren esta como una de las últimas noches que tocamos. No estamos de ánimo y solo vamos a concluir este show, por respeto. 35. Parece que todo el esfuerzo de la prensa que quiso ubicarnos en un gueto dio resultado. Estadio River, 15 de abril de 2000. 36. El 29 de junio de 2000 sale a la venta el noveno y último disco de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, Mahomo Sampler. Los 70 del Indio Solari. Los redonditos modelo 2000, en la recta final de la historia de la banda. 37. El 4 de agosto de 2001, da su último concierto aún sin saberlo al frente de Los Redondos, en el estadio Chateau Carreras, Córdoba. 38. El show siguiente, que el grupo había anunciado para el 8 de diciembre es suspendido por la delicada situación político-económica que atraviesa el país. 38. Decide tomarse un año sabático junto a Sky y Poli. 39. Inicia su carrera solista y edita, el 6 de diciembre de 2004, el tesoro de los inocentes, Bingo Fuel. 40. A su grupo lo denomina Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, cuyo debut en vivo sería el 12 y 13 de noviembre en el Estadio Unico La Plata. 40. Los 70 del Indio Solari. En abril del año 2000, el Indio y los redonditos llenan River por duplicado, y no faltaron los incidentes. Foto, Mario Kochi, 40. El 6 de diciembre de 2007, lanza su segundo disco solista, por Correx, y lo presenta en Jesús María, Córdoba, ante 40.000 personas. 41. En 2008 participa como invitado en el disco Quijotes al ajillo del grupo de Sergio Daguí colaborando en el registro del tema Gato Negro. 42. También entona la canción Nada, para el álbum El Club de la Moneda de Plata, disco debut, de Pablo Esbaraya, integrante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. 42. Luego de una entrevista de Sky con la nación, el Indio rompe el silencio y el 14 de agosto de 2009 explica en un comunicado su versión del final de Los Redondos. 43. Los soportes de grabación, audio y video, de todos los shows de Los Redondos, Huracán, Racine, River, etc., quedaron en depósito en casa de Sky porque Polly era la encargada de contratar los servicios que los proporcionaban. 43. Esto nunca me incomodó porque confiaba en una amistad de muchos años. 44. Un par de años antes del final se me ocurrió pensar que algún motivo, un accidente, podría hacer que me viera obligado a reclamar ante parientes y desconocidos lo que por derecho formaba parte de mis intereses. 45. Con más pudor del necesario, pedí se hicieran copias para tenerlas a mi guarda y que a su vez sirvieran de protección. 45. Siempre coincidieron, de palabra, en que era lo aconsejable. Pero extrañamente, el tiempo pasó y siempre esgrimían una excusa. La noche definitiva, un rato antes estábamos en un bar hablando con un cronista sobre un próximo show, me puse firme en mi requerimiento y esa actitud desembocó, ante la negativa, en el rompimiento de la sociedad artística. 43. El 6 de diciembre de 2010 se edita El Perfume de la Tempestad, su tercer disco solista, 44. 44. En 2011 le pone voz al tema a lo mejor, del disco blindado, segundo registro de Baltasar Comoto, guitarrista de los fundamentalistas del aire acondicionado. Los 70 del Indio Solari. En 2013, una multitud participó de la ceremonia, convocada en Mendoza. Foto, Federico López Claro, 44. Gustavo Cerati es uno de los mejores músicos que ha habido en la cultura rock, es uno de los más prolíficos, los más meticulosos y lo respeto porque yo trato de hacer lo mismo. Revista La Garganta Poderosa, septiembre de 2011, 45. El 10 de diciembre de 2013 sale a la luz Pajaritos, bravos muchachitos, cuarto álbum solista, que contó con la participación de Semilla Bucciarelli, Walter Sidotti y Sergio Daui para el tema La pajarita pechiblanca. El disco se presentó ante 180.000 personas el 12 de abril de 2014 en el hipodromo de Gualeguaychú. 46. Decidieron reunirse en el hotel. La charla subió de tono, hasta que Solari y Bailinson comenzaron a discutir a los gritos. 47. Eduardo Herrera, encargado junto a Mario Brewer de la masterización de Momo Sampler en la ciudad de Nueva York, declaró, fue fuerte y venía desde antes. En un momento Sky le dijo que cuando llegaran a Buenos Aires lo arreglarían en una charla a solas. El indio lo cortó en seco, con vos no me tomo ni siquiera un café, extracto del libro Fuimos Reyes, de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono, 47. El 12 de marzo de 2016 se confirmó que padece mal de Parkinson. Los 70 del indio Solari. En 2016, el cantante confirmó que padece el mal de Parkinson. 48. Don Martín, Martín Carrizo, y muchacho, Fernando Nale, son músicos incomparables en nuestro medio. Juntos conforman el dúo base de Mayor Filín, pueden ser melodiosos, rítmicos, cadenciosos y hasta marciales y a unos le antoja. Jugar con ellos de tu lado es afano, acerca de la dupla musical que también grabó Bocanada junto a Gustavo Cerati. Clarín, 26 de agosto de 2016. 49. En octubre de 2016, Vorterix estrenó el documental Tsunami, un océano de agente con una entrevista exclusiva al músico. Yo no sé por qué soy el indio Solari, confesó. 50. Mi público no entendió nunca. Te da miedo, porque el sold out para mi público no existe. Cortan la avenida que fuere, arman quilombo, quieren entrar físicamente. No es un público que le digas, está todo vendido, y digan, bueno, no vamos, van igual. Tsunami, un océano de gente, octubre de 2016. 51. Cerati me gustó más en la etapa solista de él, que soda estéreo. Aventurera, Tsunami, un océano de gente, octubre de 2016. 52. Recibo permanentemente cartas de dolores profundísimos que pretenden de uno que les coma el dolor. Y todas las veces que lo he intentado, el dolor me lo como. Pero me queda a mí una intensidad muy grande. Tsunami, un océano de gente, octubre de 2016, 53. Hay tres solos de Sky que me parecen maravillosos, todo un palo, etiqueta negra, y el tercero me voy a olvidar porque estoy a grande, tsunami, un océano de gente, octubre de 2016. Los 70 del Indio Solari. El cantante en el escenario del predio La Colmena, en Olavarría, en marzo de 2017. Su último recital, 54. Yo necesito primero un título que me estimule, como cuando escribís un libro. Entonces ahí empiezo a cranear, porque yo escribo en lo que llamo la cantera, escribo cosas que se me ocurren, sueltas. A veces porque creo que son ingeniosas, a veces porque creo que me representan. Rolling Stone, diciembre de 2016, 55. En un fuerte cruce de e-mails, hecho público en su Facebook Virumancia, con el editor jefe de Rolling Stone, Solari desmiente el título de tapa de la publicación que lo entrevisto en su casa de parque Leeloid. Cuando yo muero, mueren todos ustedes. 56. Fui formado por el rock anglosajón, números americanos, ingleses, de la primera línea. Hacemos boleros rápidos. El primer disco de Manal me parece estupendo, La nota del siglo, 11 de diciembre de 2016. 57. Bate récord de concurrencia en un único shock. Pago en el país con casi 300.000 personas en el predio La Colmena de Olavarría. Gracias por la compañía y el apoyo de siempre. Sé lo que representa guardarse una platita y dejar de comprar algo o dejar de viajar a algún lugar para venir a verme. Lo valoro, muchas gracias, dice en ese momento. Los 70 del Indio Solari. Olavarría, en 2017. Una convocatoria de alrededor de 300.000 personas que terminó con dos personas muertas. Foto, Martín Boneto, 58. El show del 11 de marzo de 2017 en Olavarría deja un saldo de dos muertos por asfixia, Juan Bulacio, 36 y Javier León, 42, aunque no presentaban señales de aplastamiento interno. Además de unos 50 heridos, son 7 tipos que están rompiendo las pelotas. Alguien tiene que ir a sacar a esos boludos. Los que están borrachos que vayan para atrás. Ya no tengo más ganas de tocar, son algunas de las palabras del Indio durante el concierto, antes de conocer la tragedia. 59. Mentáneamente no puedo convocar a nadie porque si alguien se llega a torcer un tobillo me van a dar cadena perpetua. Ahora están deseando que el juez encuentre a algo. FM La Patriada, 21 de agosto del 2017. La causa por las dos muertes sigue su curso y Solari no está imputado. 60. Quieren dar la primicia y tiran cualquier cosa, es la escuela de Chiche Gelblum, que la verdad no te arruine la noticia. Me olió que hayan dicho que había una nena de 5 años. Hay una necesidad de enturbiar el asunto, macanear con los muertos ya está mal, pero cuando metes a una criatura es de mala leche. FM La Patriada, 21 de agosto del 2017. 61. No ha sido un año bueno para mí, evidentemente, por cosas que son de orden público y otras privadas. Me he sentido avasallado por cierto rencor que no sabía que existía. La mayoría de la gente que ha opinado sobre mí por lo que ocurrió en Olavarría es gente que no me conoce. Es raro que opinen intimidades de uno. Yo no podría describirlos como son. Ahora sí, sé que son unas canallas, canallas resentidas. No me conocen, no saben nada de mí. FM La Patriada, 21 de agosto del 2017. 62. Estoy bien, ocupado, haciendo el disco, el libro y estamos pensando en una banda paralela que vamos a hacer. Hago canciones todo el tiempo y para la nueva banda que aún no le pusimos nombre, FM La Patriada, 21 de agosto de 2017. El indio Solari recordó a Santiago Maldonado con una carta. 63. En septiembre de 2017 publica su primer libro, Escenas del delito americano, basado en una novela distópica. 64. En abril de 2018, al cumplirse ocho meses de la muerte de Santiago Maldonado, indio Solari le envía a una carta a la garganta poderosa recordando con respeto al artesano fallecido. 65. El 27 de julio de 2018, edita el disco El Ruiseñor, El Amor y la Muerte, 66, es muy difícil hacerse cargo del cariño de mucha gente. Es difícil físicamente hacerse cargo de eso, Big Bang, FM La Patriada, agosto de 2018. 68. El indio Solari presentó la camiseta ricotera, de Huratán, que debutó ante San Lorenzo. 67. Es muy importante que se resuelva a favor de la legalización, uno tiene que tener derecho a decidir quiénes somos nosotros para decidir por alguien que está desesperado en esa circunstancia. Big Bang, FM La Patriada, agosto de 2018. 68. Probablemente primero haya un streaming para ver en qué condiciones estoy y si puedo estar tres horas seguidas en un escenario. Vamos a ver. Es probable que haya una despedida. En este momento no tengo idea. Big Bang, FM La Patriada, agosto de 2018, 69. El indio se muestra con la camiseta de Huracán que incluye el parche, noviembre 1993 a 2018, en relación a los 25 años de los redondos en el Palacio Ducó. Antes, se saca una foto con Juan Román Riquelme, uno de sus ídolos futbolísticos. 70 publicará su autobiografía, Los recuerdos mienten un poco, junto al escritor Marcelo Figueras que ya está lista pero sin fecha de edición, a través de Penguin Random House. Punto. Riquelme y el indio Solari regalaron una imagen que despertó pasiones. Música 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 Música